hola amigos hoy traemos un nuevo remedio casero vamos a hacer tintura madre o extracto de quinazia muy fácil de hacer y de tres formas distintas así que vamos allá vamos a ver lo que necesitamos para hacer el extracto o tintura de quinazia mirar he hecho tres diferentes he hecho el hidroglicerinado el hidroalcohol glicerinado y el hidroalcohólico así que vamos a empezar empezamos con el hidroglicerinado o hg necesitamos los ingredientes que veis a continuación vamos a quitar el quinazia la planta en seca ramas corteza de quinazia glicerina vegetal comestible siempre y agua mineral mirar ahí tenéis la plata seca de cortezas y es lo mejor para hacer esta esencia y necesitamos al 50% el solvente de glicerina vegetal comestible y agua mineral así que lo primero que hay que hacer es poner a hervir el agua mineral una vez empieza a hervir vamos a apagarla y a reservarla del fuego y vamos a utilizar un envase de cristal que esté esterilizado que os dejo aquí arriba el enlace de cómo se esteriliza los botes de cristal un bote hermético ponemos la planta y el agua hervida vamos a cerrar agitamos un poquito para que se mezcle bien y ahora a continuación vamos a incorporar la glicerina vegetal comestible la podéis encontrar en hervoristerías este preparado es una concentración de 13 una parte de planta más las tres con las tres partes entre el solvente que el solvente será el 50% en este caso agua y glicerina esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar macerar en un lugar oscuro durante 20 días la maceración es muy importante para sacar las propiedades de la planta la quinacia tiene unas propiedades muy buenas y con estas cinturas podemos extraer las mejor pero importante 20 días y siempre hay que agitarla todos los días ahora cerramos el bote herméticamente lo agitamos recordar hacerlo todos los días durante el tiempo de maceración y esto 20 días de reposo transcurrido el tiempo vamos a abrirlo ya lo tenemos mirar la planta se ha impregnado el solvente ha cogido todas las propiedades de la quinacia y esto hay que colar lo podéis utilizar un colador de este tipo o un trapo de algodón para colarlo dejamos que escurra bien porque la planta está muy impregnada para sacar todo el extracto removemos un poquito con un palo de madera y una vez ya ha escurrido suficiente esto lo vamos a envasar recordar en botes esterilizados de cristal nunca plástico que coge absorbe olores siempre cristal y una vez ya lo tenemos embotellado esto ya lo podemos utilizar el se utiliza en dosis de tres veces al día no se debe sobrepasar nunca la dosis en adultos es un milímetro diluido en agua o en zumo y con tres veces al día y no lo deben tomar menores de 12 años ni mujeres embarazadas ahí tenéis las proporciones de cómo se hace la tintura o el estato hidroglicerinado o hg y ahora vamos a ver el siguiente tipo de extracto el extracto hidroglicerinado o h a g ahí tenéis los ingredientes para hacer este este tintura vamos a agitar alcohol comestible orujo vodka aguardiente cualquier alcohol que sea neutro la equinacea y la glicerina vegetal comestible yo he utilizado orujo me gusta necesitáis utilizar cualquier alcohol que tenga más de 40 grados ponemos la equinacea en un bote esterilizado un bote que cierra presión ponemos el alcohol dejamos que se impregne todo bien y a continuación vamos a añadir la glucerina vegetal comestible removemos bien para que para que se impregne la planta con con los dos solventes siempre con este esto hay que agitarlo todos los días y guardarlo en un lugar oscuro y el solvente siempre tiene que ser el alcohol el doble que el agua recordar esto se macera solamente 10 días en un lugar oscuro y agitando todos los días y mirar ya lo tenemos vamos a abrirlo y vamos a colarlo ponemos el colador vamos a añadir la planta y dejaremos que esto cuele y que vaya soltando todo el extracto mirad el color característico de la equinacea esta contiene alcohol ahora lo vamos a envasar en botes esterilizados botes de cristal y tapamos bien recordar se toma tres veces al día no se debe sobrepasar la dosis en adultos un milímetro diluido en agua tres veces al día recordar que esto tiene alcohol por lo tanto los niños no deben tomarlo no deben tomarlo mujeres embarazadas ni personas con problemas hepáticos o con problemas de estómago como gastritis úlceras o personas que tienen problemas con el alcoholismo y nunca se debe sobrepasar de la dosis indicada sobre todo acordaros que hay que diluirlo en agua o en zumo ahora hacemos un extracto hidroalcohólico necesitamos los ingredientes que veis ahí a continuación volvemos a utilizar la equinacea y el alcohol comestible yo he utilizado orujo más de 40 grados la planta seca y el alcohol la proporción es diferente aquí vamos a poner una parte de planta por cinco partes de alcohol entonces vamos a poner en el bote esterilizado la cantidad de equinacea que necesitamos y cinco partes de alcohol añadimos el orujo es un alcohol neutro sin sabor y esto lo dejamos bien lleno el bote bien tapado lo agitamos todos los días igual y lo dejamos en macerar en un sitio oscuro durante 20 días transcurrido el tiempo simplemente hay que colarlo así que aquí lo tenemos abrimos abrimos y vamos a colar si os gustan nuestros vídeos comentar y darle al like y compartirlo en redes sociales y por whatsapp a vuestros amigos y sobre todo suscribiros al canal y no olvidéis activar la campanita de notificaciones para que os llegue el aviso cuando subimos uno nuevo dejamos que esto cuele en el colador para que suelte todo el extracto que está en la planta y mirar ahora vamos a llenar unos botes esterilizados este recordar que es hidroalcohólico por lo tanto no lo pueden tomar los niños no lo pueden tomar mujeres embarazadas no lo pueden tomar personas con enfermedades hepáticas o enfermedades estomacales ni tampoco personas con problemas alcohólicos mirar ya lo tenemos simplemente escoger la dosis recomendable que es un mililitro diluido en agua tres veces al día y no se puede sobrepasar la dosis eso es importantísimo siempre hacerlo con alcohol comestible de más de 40 grados la proporción es planta solvente será de 15 la mezcla solvente será cinco partes de alcohol por una de planta os dejo los beneficios de la equinacea y también las precauciones importante no deben tomarlo niños menores de 12 años la equinacea tampoco mujeres embarazadas ni en periodo de lactancia deben más bien consultar a su especialista ni personas con problemas de enfermedades anti inmunes ni hepáticas os dejo más tutoriales como jarabes para la tos y remedios caseros y nos vemos en próximos vídeos y